Aprovecho la ocasión para saludar a todos mis amigos, a todos los clientes que recurren a mis centros de lavado. Aprovecho también la oportunidad para saludar a todos los niños que día a día me hacen feliz en el centro educativo que yo conduzco. Saludar a mi familia, en especial a mis hijos, a mi esposa, y saludar a todas las familias de Arequipa, y que estas fiestas de Navidad sean muy bonitas para todos, para aquellos que tienen tanto amor, para aquellos que día a día piensan en el futuro y que quieren un cambio en Arequipa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!